El ciclón es un gran triunfo, pero es un triunfo que nosotros no podríamos copiar, reproducir. Ah, y tengo que mandarle la versión dominicana. Tú necesitas los helicópteros, tú necesitas el apoyo estatal, tú necesitas también el efecto de la naturaleza, el fenómeno, el meteoro. ¿Y qué habrá pasado allá abajo en ese chat? Ah, exacto, un ciclón. Sí, Sebastián. El objetivo del ciclón era, además de propaganda, era para que la gente viera que el comunismo servía. Exacto, es política. Esa es la segunda historia. El ciclón, sí, es la misma que los misiles, Fidel nos va a salvar, o el movimiento de Fidel. Entonces, es comparando, miren cómo los países que tienen a un Fidel pueden resolver. Mientras que los otros países se hundan. Y el ciclón lo destruye y mata a su gente. Aquí, lo que yo no entiendo, y ahí vendría a ser lo que dice la niega del sarcasmo. ¿Por qué estas imágenes tan crudas del ciclón? Estas muertes de animales y de seres humanos. Por un momento yo pensé que era todo lo contrario el objetivo, y que el director se reveló con todo, porque había demasiada imágenes. Pero es que al final te pinta todo como que ya volvemos todo a estar bien, gracias a que Fidel nos salvó. Pero al final, eso pasa en un momento, y viene como, emerge la modernidad y su desastre, pero pues entonces Fidel resuelve. Sí, pero acuérdate también que es una vaina pública, entonces no puedes poner tantas imágenes fuertes. Y claro que sí. Mientras más, mira, fíjate cómo va el documental. Primero yo te enseño cómo se vive bien, que estás todo tranquilo. O sea, todo el mundo trabajando, todo el mundo progresando. Todo el mundo, todo el mundo, de los más chiquitos hasta los más viejos. Después viene un desastre, se jode todo el mundo, los animales, no sé qué, las casas, todo, todo, todo. Y al final yo te enseño que quien salvó a esa gente, que ahora está trabajando otra vez, que está todo bien, que volvemos a la bonanza, pues Fidel. Fidel del comunismo. Hay mucha propaganda. ¿Será verdad? Sabemos que no. Ya oílo, ya sabemos que no. ¿Cuántas de esas máquinas siguieron funcionando? Poco después. Pero sí, el que lo ve ahí dice, wow, Fidel, qué bueno. Pregúntale a sus padres la imagen que tiene Fidel. No, que Fidel fue una gran inspiración para todos los otros países revolucionarios que tenían así... Así fueron países más grandes que Cuba. Claro. Así fueron países más grandes que Cuba. Ellos tenían la inspiración. Y siendo un país tan pequeño, casi tan pequeño como República Dominicana, es famosa en el mundo entero. Sí, María, esa es la realidad. Esa es la olla de sentido. Los gobiernos no prevén, sino que reaccionan. Y hoy lo vivimos con el coronavirus. Ah, si ahora estamos atendiendo a los enfermos. Y estamos, la gente con mascarilla y convenciendo a la gente. ¿Por qué no paramos el coronavirus en los aeropuertos? Exactamente. Lo dejaron abierto para que todo el mundo... Porque era que no se sabía, no había seguridad, pero Taiguan lo decía. Taiguan insistía, los asintomáticos contagian. Y hoy sabemos que Donald Trump lo supo en enero. Ahí se lo confirmó la CIA en enero. Pero no hicimos nada. Y antes de eso, él había tumbado al equipo que estaba ahí para prevenir pandemias. El que podía haberlo resuelto. O sea, le pudo que formara uno, así más o menos, pero ya estaba el virus regalando. Es decir, estamos reaccionando, apagando fuego, evitando que se inicie. Laura, levanta la mano. Yo sentí, como me está el documental, que estaban parafraseando, ya que es el final, como que estaban parafraseando alguna cosa de la triunfo de la voluntad. Porque decían que, ah, sí, porque Cuba unido es muy bueno. Y Fidel va ayudando, porque Fidel es Cuba. Cosas y tal, y que hay, digamos, hicieron una parodia. Eso yo, bueno, no es parodia, porque ellos lo creían. Yo se lo decía del triunfo de la voluntad. Patria o muerte, venceremos. Y es todo junto o nos morimos. Igual que el triunfo de la voluntad. La incidencia del triunfo de la voluntad. La influencia marcada no tiene... De verdad que no hay un cineasta que haya llegado, que haya influido tanto como Leni Reinfeldt. Lo que pasa es que más que el cine, ya influyó la televisión. Ahí viene más gente. Esa es la... Sí, buenas. Es hasta la una que estamos. ¿Hasta la una? Hola, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo se siente? Sí, Daniel Carmen. ¿Eh? Sí, yo, claro, yo sé. Ya yo aprendí a reconocer a la gente. Sí, es hasta la una. Ah, ¿qué? Pues es hasta la una. Sí. Ah, por eso. Porque ellos se fueron y no me dijeron que se iban. Ay, no, no se ponen así solo, se ponen así solo. Sí, ¿cómo están todos aquí? Está muy bien. Gracias. Hoy es el primer año, el primer día de clases del año. Entonces, ¿y tú estás en la clase? Hoy. ¿Ah, y mañana es martes? Mañana es martes secundaria. Ah, para entonces yo me diría lo que es. No, la van a ser la secundaria. Sí. Secundaria. Ajá. ¿Pero paje mañana? Si pueden paje mañana antes de la una. Pero no están en el grupo, ¿el grupo de su compañero? No tienen eso mío para que no se queden en el grupo, me empaparan y... Pero en la... Y el día de la actividad, yo no pude abrir. Pero si nosotros lo vamos... Sí. Están abiertos. Hoy fue nosotros, hoy entró todo el que quiso. ¿Cómo le entra para mañana? Con su compañero. Con su compañero. Ya ellos lo tienen, ya nosotros lo mandamos. ¿Cómo está usted? Hola, hola. Ah. El enlace. Ah, pues localiza los anuncios. ¿No? ¿Se ha ido a lo que hicimos? ¿Todo se fue? Sí. Puede que el día fue agotador y mañana va a ser... Ah, está bien. Entonces, dame que sea un nombre de una de las maestras de secundaria. ¿Quién es de segundo o de secundaria? La profe Elisa. Ah, ok. Ah, con el instante. Sí, sí. Yo ahora mismo se lo vuelvo a mandar a Elisa y le digo que Robert Juan se lo va a pedir para que se lo dé. Ah, está bien. Ah, está bien. Sí. Yo le digo a Elisa. Mira, Elisa, te lo va a pedir. En el grupo de matemáticas él tiene que tener, Elisa. No, el dejo con él para la profesora no era en ningún sitio. Porque Elisa fue profesora en primera y secundaria también. Entonces, a la clase de primer y segundo. No, no, pero el problema es que él entra. Si no puede venir mañana, viene el viernes. El jueves, el día de fiesta viene el viernes. Yo voy a venir mañana que es cada punto, si yo quiero. Por la mañana yo le voy a leer el teléfono. Sí, sí, que entre. Sí, pero que juega el favor. Usted no llama, no va a ir a la apertura mañana para que fuera. No, no, yo le escribo a Elisa ahora mismo. Y que entre, que vea a su compañero y su profe, que vea todo. Sí, sí, claro. Y me saluda a su mamá. Sí, no hay problema. Que la haya bien. Oye, acá me la dejo un besote. Yo le digo, sí, de lejos, pero un beso. Ya sí, mi madre dejo, pero un beso. Ya la digo siempre de que me casaba muy bien. Ya sabes, sí. Si no hay eso para ustedes, me hicieron. Miren, y yo estaba grabando. Yo no paré de grabar. ¡Gárbaro, Álvaro! Ese fue un corte comercial. Sí, pero... Usted puede borrar el chat de esta... Eso se edita. El chat. Sí, yo creo que... ¡Álvaro, Álvaro! Ahora no pones tanto que hablar. ¡Ay, vamos a borrar el chat! El chat se puede borrar. ¡Alturo, pero ¿y cuál es? ¡Ey, loco, pero ¿y cuál es tu opinión? Está como que con una negatividad últimamente, loco. ¿Qué? ¿La parte de Ruth? Yo veo que no está aquí ahora. Hany, un martes trece. ¿A quién nos gustó? A mí. María, dime por qué. A mí me encantó cómo mostraron la vida tan hermosa que mantenían los vietnamitas. O sea, comienza explicando su cultura, hablando bien de ellos. De ellos. A mí me sorprendió bastante que él hiciera un documental de vietnamitas y no se hubiese enfocado en su propia población. Pero, verdad, mostrando a los vietnamitas y mostrando cómo primero iban y pescaban, luego iban y los llevaban. Y las mujeres allá se lo servían a los demás, mostrando como toda esa dinámica que ellos tenían. Pero de fondo, mostrando cómo debido a un solo hombre y sus ganas de poder, ellos terminaban en desgracia. Y terminaban en una guerra que ellos no tenían por qué tenerla. Bueno, me fascinó el montaje del... El montaje es una genialidad. Es un montaje. En su momento fue vanguardista y hoy todavía, todavía está muy bien. Recuerden que tienes los tres enfoques. Son el martes trece. El sobre la realidad, ¿dónde lo vemos? ¿Cuándo él graba las escenas de la cotidianidad? No. El sobre la realidad es que cuando tú... Ah, el presentador de artístico. Al inicio, profesor. Yo, exacto. Se usa que pintura, y uno cuenta en un relato tradicional, o en una tienda, del vietnamita. No solo dice eso, ellos dicen que, al final del documental, dicen que hay tomas que ellos tuvieron que sacar de documentales de los vietnamitas, porque hay cosas que ellos no pudieron llegar a grabar. Sí, porque Santiago nunca fue a... Bueno, no sé si... Durante la guerra, Santiago no fue a Vietnam. Entonces, esta leyenda de Vietnam, de un favor, miren qué curioso es. Todavía Vietnam no había ganado la guerra. Pero ya Santiago, como buen poeta, profetiza que Vietnam va a triunfar. Y ciertamente, uno lo piensa, es una locura, si Estados Unidos le ganó a Hitler, ¿cómo no le va a ganar a Vietnam? No tiene sentido que la gente piense eso, y dice, pero ¿de dónde? Esta gente le acaba de ganar a Hitler. ¿Cómo no le va a ganar a Vietnam? Pero Vietnam triunfa. ¿Y por qué dice él que Vietnam va a triunfar? ¿Con qué va Vietnam a derrotar a sus enemigos, el gran ejército norteamericano? Con el odio. Con el odio. Transformando el odio en energía. En energía. En energía. Eso también me dolió mucho. Pero es una buena frase. Sí. En vez de tú dejarte de ganar por el odio, tú lo transformas en energía. En energía que impulse, que te motive, que te permita lograr tus objetivos. El odio puede ser, bueno, el odio es muy, la palabra adecuada no lo encuentro, pero el odio hace que uno pierda capacidades. ¿Atelizador? Sí, como dice Asi, si tú no lo transformas en el odio y lo dejas que creas como rencor, deja que hagas su ciclo natural, el odio te destruye. Te ciega, te quita por las posibilidades de ver, al cegarte, de ver una salida, además, el odio te quita los objetivos, porque al final lo único que tú quieres es la destrucción de tu enemigo. Exacto. Exacto. En el chavo, cuando toma, después que Dios habla de Marta XIII, dijo, el espíritu se inventa esta frase, la venganza nunca es buena, mate la alma y la envenena. Entonces, Vietnam prefiere transformar el odio en energía. ¿Energía para qué? Para enfrentar a los bombarderos. Para seguir alimentándose, para trabajar en el bien común. Viene la nación. Claro, en Seven ocurre lo mismo. Entonces, él no logra el objetivo de convertirse en detective, sino se convierte en un vengador, pero tampoco puede salir vengando porque él acaba de matar a una persona de frente a unas cámaras de televisión. Se le echó por la bordo de su carrera. Y el que triunfa es el enemigo. No puede transformar el odio en energía. Pues, ¿qué más tiene Jaime Marta XIII interesante? Profe, yo lo que tengo una pregunta es, cuando Laura mandó a esos dos muchachos o señores agarrándose de la mano, yo viendo el documental no me di cuenta. Yo tampoco. Y usted dijo como que eso tenía que ver un ching de relación con la segunda historia, pero ¿qué tiene que ver con la segunda historia? ¿Y qué tiene que ver con la homosexualidad con el documental? Yo como que no caigo. La homosexualidad no tiene que ver, el documental no está ahí. Yo creo que era una crítica a la situación cubana, la cual había mucho odio y entonces estaba usando Santiago diciendo, pero no lo odias. Eso no va a resolver nada, le dice Marta XIII. Porque igual, Santiago le está diciendo al pueblo cubano, no odies a Estados Unidos. Es como hicieron los vietnamitas, transforma tu odio en energía para que puedas sacar adelante el proyecto cubano, para que tengamos una mejor nación. Es lo mismo, si tú odias a los homosexuales o si los hombres odian a las mujeres, si las mujeres odian a los hombres, no se va a resolver nada. O sea, el gran problema que yo le siento a Black Lives Matter, el movimiento que tiene una misión muy clara, pero también tiene un objetivo decidido, que es mejorar el racismo. La misión es que Donald Trump no siga siendo presidente. Porque el objetivo de luchar contra el racismo es que con el odio tú no derrotas el racismo. Si tú cambias que los negros odien a los blancos y que los blancos odien a los negros, es que tú puedes derrotar el racismo. Porque el racismo es irracional. El racismo tú no lo puedes convencer a nadie por argumentos de que no seas racista. Porque es irracional. Entonces tú tienes que convencerlo con otra cosa. Con algo que también es irracional, como el amor. Porque no hay un argumento que permita sostener el racismo. Y todo lo que se fueron descubriendo e inventando en el pasado era un argumento baladino. Que cuando se planteaban un debate científico o filosófico, se derrumbaban. Pero la gente sigue odiando, el racismo sigue ahí. Entonces tú tienes que transformar ese odio en energía. Y Black Lives Matter está fallando un poco en eso. Porque el odio, la ira acumulada, ha explotado, pero no está provocando un cambio de actitud. Ahora mismo, con eso de quemar ciudades, o sea, no hacer ciudades, pero hacer esa revuelta. No solo lo que Martin Luther King hacía. Martin Luther King logró, cumplió su sueño, aunque él murió. Un bar de estatus, es una fronterilla, un bar de estatus. Es una cosa que hacían los nazis. Cuando tumbaban estatus para ponerle estatus de Hitler. Ah, también nosotros tumbamos toda la estatus de Trujillo. Y yo lo veo bien. O la transformamos, que era una en la Plaza de la Cultura, no sé qué hicieron con ella. Transformar. O la transformamos. Yo creo que la quitaron. ¿Ya ahora? Yo creo que la quitaron, sí. Ella andaba por ahí perdida, casi nadie sabía que era una estatus de Trujillo. Nada más lo creo que, a mí porque me contaron y me la mostraron. Lo tenían ahí. Pero probablemente la quitaron ahora. Pero, también era Trujillo, era una persona, Hitler, Saddam Hussein, por salir a tumbar todas las estatuas. Ahora, hay una propuesta interesante de un, asumen, dice Jorge, creando violencia se consigue la paz. No, imposible. Eso es un error. Y el ejemplo es evidente. Son Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Tenemos en el siglo XX. Y ellos lograron sus objetivos. ¿Que murieron? Sí, claro. Fueron mártires de su causa. Pero lograron sus objetivos. O sea, la segregación ya no existe. El racismo sigue ahí. Pero ya no está la segregación. Luther King logró acabar con la segregación. Luther King y su movimiento, no fue el solo. Todo su movimiento. Que siguió, después de la muerte de él, el movimiento siguió con más fuerza. Pero los Black Panthers, los Black Panthers no lograron su objetivo. ¿Por qué no? ¿Cuál era el objetivo del Black Panther? Que la población negra resuelva. Sí, se ve. Exacto. Era una lucha contra el racismo. Era una lucha contra la discriminación económica. Era una lucha contra qué? Contra la invisibilidad de la población negra. La invisibilidad se acabó. Ya sí, ya los negros tienen su... El número de comunicación. Ya el afroamericano. El negro a veces no le gusta. El afroamericano. El afroamericano tiene una visibilidad. Pero la discriminación económica. Esa no suele. Esto sigue ahí. El negro gana menos. Pero literalmente era invisible. Ajá, sí. Eran invisibles. Eso no había. Tú no tenías una representación de los afroamericanos. Ninguna representación de Estados Unidos. Ya no. Entonces, miren el caso. Michael Jackson se cambia la piel. Dice que por un accidente, que entre aquello. Pero él se cambia la piel. Que hubiese sido el artista negro más reconocido en el mundo. Profe. Sí. Aquí en Listín Diario subió una noticia. ¿Diana está ahí? No, tú sabes que no. Y la presi. La presi. Claro que es de aquí, Ditorio. Porque yo vi eso porque la presi le dio like a un tuit. Y me apareció que subieron las ocho modelos dominicanas más populares. Y todos los comentarios eran, ah, no, porque sus papás tienen que ser claros o indios claros. Eran morenitas. Normal, dominicanos normales. El dominicanos criticando, ¿no? Que tienen que tener un familiar blanco, indios claros. Siendo racionales. Que es mentira, que el dominicano no es así, de negro, que son haitianos, que no lo que era. Exacto. La misma tontería de que es irracional el programa de racismo. No es racional. Tú no puedes argumentar contra eso. No se logra. Sí, aquí lo miran. Porque aquí no se puede invisibilizar. O sea, es imposible. Hay un reportaje, que yo lo mandé, de los cines. Donde tú veías en las primeras películas mucha gente de raza negra bien vestida que ahí se sentaba en primera fila. Porque aquí es imposible invisibilizarlo. Nosotros estamos todos ligados. Aquí invisibilizarlo es un absurdo. En Estados Unidos fue una imposición que se hizo a mano militar. Desde las imágenes de cuando la Guardia Nacional ocupa el campus de Alabama, los 60. Y antes de eso el Ku Klux Klan, que era paramilitar, pero hacía lo mismo. Una locura. Pero tú no puedes responder así. No lo vas a lograr. El racismo, no sé, la violencia no va a apagar el fuego del racismo. Yo creo que lo va a aumentar. Aunque ciertamente, por supuesto, sabemos que Donald Trump no va a repetir en noviembre, no va a ganar. No es como dicen algunos, que la gente va a votar por él y que porque lo que está en contra de él está quemando negocio y eso. La gente no, eso no, eso no, eso es política. Pero, el racismo va a seguir ahí. Miren, si no se trata en el corazón. Porque es un problema del corazón. Es un problema de la mente. Sebastián, ¿tú lo hagas de la mano? No, no, se quedó arriba. Ah, porque se quedó arriba. Entonces, ya tenemos a Noy. Y ahora vamos al más interesante de todos. Para ustedes, algunos no entendieron, pero yo sé que Ashley sí, o Tomás Félix, o... Jorge Díaz. Es sarcasmo, es sarcasmo. No, claro que es sarcasmo. Comentarios con cierta agudeza. Una ligera agudeza en el comentario, pero no, no, o sea, no llega a ser sarcástico. Vamos Ashley, ¿qué te entendiste de LBG? ¿O Tomás? Pepe Grillo presente. O Rafael Sánchez. Bueno, cualquiera que... ¿Qué te entendiste de LBG? O si, parece que no lo diga nada. ¿Qué la qué? Es que... Yo lo vi nada. No, 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 así. No, muy broma. Bueno, o sea, lo que yo entendí era que estaban intentando defender los derechos de lo negro, diciéndole que ellos valían como personas igual que lo blanco, y que ellos no querían seguir como el mismo patrón. De que, o sea, que seguían lo negro con ellos, sino que tenían que romper eso, y que ellos tenían que tener, como que dase su valor, y... Igual que en un documental regular, vemos dos historias. Hay una segunda historia, que es la que Ashley nos cuenta, el problema del racismo sistémico. En Estados Unidos. Y la primera historia es este personaje... Martin Luther King. Y Lyndon B. Johnson, el que fue presidente cuando la muerte de Kennedy, que es una figura que, acompañando a Kennedy, se suponía que fuera una persona progresista. Pero que cuando llega al poder, inicia o recrudece, ya la guerra de Vietnam había iniciado, recrudece la guerra de Vietnam, invade Santo Domingo, invade Cuba, entonces, ¿qué dice la gente? Este es un tejano. Un vaquero. Nacido en texas. Así, entonces lo ponen, nacido en texas, y ponen, aquí vuelve la tercera vía, sobre la realidad, tratar la realidad, desde el arte, entonces vemos, lo ponen con caricaturas, juegan con él, y aquí sí es verdad que hay mucho, mucho sarcasmo, contra el pobre Lyndon, pero el tema subyacente, es un tema que no son americanos, nosotros lo podemos seguir viendo, es el tema de la discriminación. lo pasan a los latinos, lo pasan en la India, lo pasan en Medio Oriente, lo pasan en Europa, aquí lo vemos en la política, en la alta política, pero también en la política del día a día. Entonces Rure, Laura, y alguien me había levantado la mano. Que yo vi en ese documental mucho, el hecho de que ellos pusieron, muchas imágenes icónicas, de otros documentales, por ejemplo, de las estatas, también mueren, era así, creo que sí, que ese era el nombre. Él hace una apropiación, querido don Santiago, hace una apropiación, de muchos, de muchos proyectos. Parece como que, un video de parodia de YouTube, la manera en que te has editado, el montaje, se ve como que, muy, como que muy moderno. Sí, la política es muy fuerte. O sea, no es un documental sobrio, cuando hay que estar haciendo, una demanda, muy grande, no lo presenta, de una manera sobrio, sino de una manera, como que, in your face, como que sátira. Exacto, él está jugando, con un tema, tan solemne, pero la edición, sí, literalmente, LBG, por sí, pensé que es la que más le iba a gustar, LBG parece una colección de memes. Real, exactamente. sí, sí. LBG, es un documental tan interesante, que parece que es, tú viendo un, un live feed, de redes sociales. Un capítulo, usted llegó a ver Matt, que lo graban en, creo que en Cartoon Network. Juan, literalmente. de una revista sat. Ah, sí, claro, la revista satírica, norteamericana, Matt, sí. Ajá. Eso es lo que parece. Exactamente, parece como que ellos tomaron, idea de esa, de esa revista. Y él, está jugando, con el montaje, pero miren, ¿por qué ustedes creen eso? Bueno, Laura levantó la mano, vamos a ver, Laura. Yo iba a decir que, más que una crítica, yo puse que era como un, como una burla, eh, al gobierno, de ese tipo, porque incluso, en una de las partes del, del documental, ponen una foto, de un niño, no sé si era cubano, porque era moreno, pero era negro, eh, y luego ponían a la esposa, del presidente, en ese entonces, como que, filmándolo, riéndose, y da como, ah, entonces yo siento que fue, como una crítica al gobierno, esa fue mi interpretación, fue una crítica al gobierno, como que mira, la gente que está en el poder, como son. Yo, más que una crítica, es, es un insulto. Alíndon Belloso, no están insultando. En algún momento, no están. O sea, la crítica al gobierno norteamericano, es una crítica, a la, a la realidad, al sistema norteamericano, por Alíndon Belloso, no insultan. A él, a la persona. Y, o sea, lo ponen, de verdad, que si tú no lo conoces, y lo conoces primera vez por ahí, sí, le dicen ataque en él, dicen mentiroso. Si tú lo conoces, por eso lo comenté a ese señor, te vas a tomar, hombre, puedes tomar más la voluntad. Sí, Daniela. Pero, pero yo tengo dos cosas que decir. ¿De LBG o de? Sí, ajá, de ese. No, LBJ. LBJ, sí. Ajá, ese. Que, el, ese fue mi favorito. Entonces, lo que me pareció súper interesante fue, primero me llama la atención el búho. Como que, ¿cuál era la representación del búho? Yo quiero saber como que cuál era el significado. Y, aparte de eso, eh, que la parte en la que estaba haciendo el discurso, con el king, él decía, di que, I had a dream. Y tiraban la vaina, di que, el tiro. Que, literal, o sea, era como una burla, como, ajá, pendejo. O sea, como que ponían el tiro, era como que no sirve, o sea, como que eso es mentira, eso es mierda. Y, no, quería preguntarle eso del búho, por favor. Díganme un día que vieron, cuando, ¿qué sintieron? Hoy sabiendo que eso mismo le pasó a Martin Luther King. Él tiene el sueño, él cuenta su sueño, él lo predica, en Washington, y termina asesinado. Sí, vamos a ver Jorge, levanto la mano, y luego. Sí, que sobre eso que estaba diciendo Daniela, de que, cada vez que Martin Luther King decía, di que, yo tengo un sueño, ponían el video ese de, los tiros, para mí, yo lo representé, como que, ellos estaban matando el sueño de él. Así fue que yo lo interpreté. Pues, sin duda, porque fue lo que, igual ocurrió. No solamente, entonces, es curioso, porque la realidad es así. Matan a Martin Luther King, pero también matan a Kennedy. Matan a Malcolm X, pero también matan al hermano de Kennedy. Ah, vamos. Entonces, damos como la, la película de, de Irishman, que tú matas, pero te matan. O, mejor, más conocida, y más apreciada por ustedes, el padrino. Ojo por, el ojo por ojo. El ojo por ojo. Lyndon Johnson no, no murió. Asesinado, él murió, fue tranquilo en su casa, pero, el documental no perdona. No perdón. Pasé en tenente. ¿A quién más le gustó? Porque algunos no lo juegan, levantó la mano. Vamos a ver. Bueno. Es una pregunta, Ramón. Parece que ya lo mataron, de amor. Ajá, ajá. Yo estaba viendo, ayer o antes de ayer, una película, donde me di cuenta que, en otra película más reciente, habían tomado una escena parecida. Lo mismo que hace, Tarantino en muchas de sus películas. Entonces, yo me quedé pensando, mientras veía estos documentales. Eso se hace con los documentales. Sí, la apropiación. Lo mismo que se llama una apropiación. Tú tomas, por ejemplo, la Mona Lisa, de la Vinci, pero que ya es de todo el mundo, porque es patrimonio de la humanidad. Y, tú tomas una foto, una persona, se pregaba a Mona Lisa, con el fondo de un río. Te apropias del mensaje, y lo forma parte del tuyo. Cuando tú se haces la realidad, el enfoque de la realidad, es, una forma más, como consensuada. Yo te cojo tu material, pero te lo pago. Yo uso tu material, con tu permiso. La apropiación, es como si no hubiera que pedir el permiso. Y es muy postmoderno. ¿Por qué ustedes creen que don Santiago, hace este documental así? ¿De qué punto de homenaje? Esa es la gran pregunta. Si tú vas a Wes Anderson, tú dices, bueno, es un homenaje, porque Wes Anderson tiene su esquema de películas, su propuesta, estética y artística, y la respeta. Tarantino es igual. Pero cuando hay, por ejemplo, un director malo, esto es lo que estamos acabando. Siempre, como Ryan Johnson, o Zack Snyder. Díselo, una si tú pagaste, no es robo, es homenaje. Pero también del caso de si queda bien, la gente se siente a gusto. No sé si ustedes vieron las precuelas de Star Wars. Sí. Sí, sabemos que María sí, pero no sé si... Claro que sí, claro que sí, Nambon. Algunos sí, otros no tanto. Bueno, hay un momento cuando están matando a los Jedi, y no sé si la recuerdan. ¿De quién es? ¿De dónde es que Lucas toma ese seno? No sé, en verdad. ¿La masacre de los Jedi? Sí. Sí, en el episodio 3. ¿Cómo que no saben? Pero yo acabo de mencionar. No lo escuché. ¿Es el final del Padrino? Ah, ¿no recuerdan? ¿No recuerdan? En verdad no lo pensé así. Pues el final del Padrino. Es la primera. La favorita de Star Wars de Luna, ¿cuál será esa? Un misterio, pero... se lo dejo. ¿Tú te imaginas? El episodio 3 es el que más me gusta. Es muy buena. Sí. Pero mi favorita es la sexta, que sería la tercera. Sí. ¿Se retornó al Jedi? Sí, esa es mi favorita. La 3 fue la que a mí me hizo vermela todita. Yo de niña decía que eso no era para niños porque era muy fuerte. ¿A qué muy fuerte era con Yaya Arbín? O sea, qué fuerte. Tiene que tragarse ese tipo. Y yo me curo porque la... ¿Por Yaya Arbín, no? La 4, la 6. En LBG, LBJ, el problema que se plantea con Santiago es que él no tiene el material porque él no puede ir a Estados Unidos a grabar. Y él no consigue a nadie que le grabe en Estados Unidos y le mande las imágenes. Recuerden que no era... no se grababan porque no se mandaban por correo. Había que hacerlo físico. El celuloide. Revelarlo. Exacto, no le dieron la visa. Revelarlo y moverlo. No es sencillo, no es ligero. La situación. O sea, como él lo resuelve, la forma, la técnica, o sea, ante esa deficiencia tecnológica que él tiene en Cuba, como él cuenta su montaje, es su genialidad. Y, a eso le dicen ya que estamos acabando, a Santiago Álvarez se le considera el padre del videoclip. ¿Por qué? Porque él tiene un primer videoclip de la historia, en 1965, se llama Now. Ahora. Yo no se lo puse porque quería dejarlo como sorpresa. El gran aporte hacia la historia del cine, o del audiovisual de Don Santiago es la creación del videoclip. Él es el primero que toma una canción y le construye una historia con imágenes a esa canción. El día ya, Jorge lo mandó. Ponlo, yo quería que tú lo pusieras Jorge, que lo vieras todo como son cinco minutos nomás con un videoclip. Ah, también yo lo pongo ahora. Sí, como tú eres el que tiene la computadora más poderosa. ¿Qué computadora que tú uses? No, esto es una Acer. Pero es una China, ¿y qué pasó? No, pero esas Acer son bacanas. Es una China bacana, así como Mulan. como Mulan en el coronavirus. Eso ya, desde que los chinos no servían, ya se sacaban. Ya, pero en un momento, una vez. No lo encuentro, no lo encuentro. ¿Dónde estarán los otros? ¿Ya mataron a otro impostor? No, todavía no lo han matado. Ahora lo van a agarrar. Sí, ya estábamos votando. Es María. No, ¿Usted llegó a jugar a Mongo? No, porque el tipo no se suicidó en la novela. No,